Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar Tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir Si quieres bailar, ir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa Todas mis amigas y amigos Quiero saltar, bailar y lo que tengo compartir contigo Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi Lava, lava, mágico, mi rubi, 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 rubi Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi Lava, lava, mágico, mi rubi, rubi Si tú quieres cantar, no te voy a extrañar Si quieres venir a mi casa Yo digo a mi mamá, que diga tu mamá Que deje de venirte a mi casa Tengo un muñeco regalón que si le das un liberón No llora, no llora Y en mi libreto una canción que todos vamos a cantar Ahora Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi Lava, lava, mágico, mi rubi, 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 rubi Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi Lava, lava, mágico, mi rubi, rubi, rubi Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar Tú puedes venir a mi casa La idea es compartir Te vas a divertir Si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar A mi casa a todas mis amigas Y amigos Quiero bailar, bailar Y lo que tengo que compartir Contigo Si tú quieres cantar Yo te voy a extrañar Si puedes venir a mi casa Yo te digo a mi mamá Que diga a tu mamá Que deje de irte a mi casa Tengo un muñeco, regalo Que si eres un liderón No llora No llora Que en mi libreto una canción que todos vamos a cantar Ahora Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi Lava, lava, mágico, mi rubi, rubi Bu, 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 bu Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi Lava, lava, mágico, mi rubi, rubi Chibi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi Lava, lava, mágico, mi rubi, rubi Bu, 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 bu Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi Lava, lava, mágico, mi rubi, rubi Chibi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi Lava, lava, mágico, mi rubi, rubi Bu, 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 bu Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi Lava, lava, mágico, mi rubi, rubi No